Malas noticias para la corona española, mucha atención porque el programa de Susana Griso, Espejo Público, se hace eco del último escándalo protagonizado por Leonor y Leticia contra Doña Sofía. La prensa cortesana antes silenciaba todo este tipo de actitudes y de comportamientos, pero bueno, ya no pueden pararlo más. Una auténtica barbaridad para la imagen de la princesa Leonor y de Leticia. ¿Estáis escuchando bien? Estamos hablando de lo ocurrido en los premios Princesa de Asturias 2024. Esa escena en la que la reina Leticia habla con su hija Leonor y parece que ignoran por completo a la abuela, a Doña Sofía, que intenta entrar en la conversación, le da un beso a su nieta, pero la nieta, bueno, se queda tan pancha y se va directamente para la madre. No me dio ningún tipo de palabra con ella y las cámaras que se encontraban grabando ese instante, pues captaban, yo diría que el peor momento de la gala. El momento en el que la familia, bueno, cierra filas y no quiere tener relación ni contacto alguno con Doña Sofía, mientras que Felipe VI es el que intenta que a su madre la respeten. Esto yo creo que es muy representativo de la situación real que ocurre y mientras que Susana Griso asegura que, bueno, que parece que la hija va corriendo a la madre para que le dé su aprobación del discurso, Doña Sofía dicen que no habla ni siquiera español, ahí está. Bueno, a mí me parece lamentable decir que Doña Sofía no habla español y que por eso la niña no ha ido a besar a la abuela ni a hablar con ella. Me parece una falta de respeto y me parece muy lamentable que estemos a estas alturas de la película justificando ciertas actitudes de una chica que, por cierto, tiene una súper preparación académica, militar, protocolaria. Que estemos justificando una actitud así hacia una mujer que va a cumplir en noviembre de 86 años, pues me parece cuanto menos arriesgado. Pero bueno, os voy a dejar con el extracto del vídeo y atención. Viaja al extranjero, siempre pedía que le revelase las fotos inmediatamente porque ella es una paparazzi en potencia. Hablamos de la reina Sofía. Ella buscaba la foto en ese momento en Palma como seguramente la estaba buscando ahora. Daros cuenta de una cosa, Leonor pasa, la reina se queda detrás y es el rey quien se da cuenta y se acerca a ella para incluirla en el círculo. Si os veis, ella le da el beso y Leonor pasa porque yo creo que ella está súper pendiente de su madre y de hacerlo todo correcto ante su madre. La reina se queda ahí y es el rey quien ahora se acerca, veréis, y como que la incluye. Para que no quede fuera del corrillo. Eso pasa desde hace años y además. Que el rey esté pendiente de su madre es una cosa que sucede desde hace muchos años y normalmente en las fotografías, en los posados que ha habido de la familia real española desde que la reina es emérita, es el rey Felipe quien la incluye y quien hace partícipe de las fotografías. Este momento en el recibidor del Teatro Campo Moro es justo cuando acaban los premios y es el momento que tiene Leonor para hablar con su madre, sentir si tiene la aprobación, si lo ha hecho bien, porque es que hasta en la mirada lo puedes ver, cómo busca... Y es que puedes ver incluso en los labios de Leonor qué tal, le dice, qué tal, qué tal lo he hecho. Esta es la actitud, nos lo pones desde el principio, Edu, y así lo vamos a analizar un poco los movimientos. Mira, este es cómo arranca esta secuencia, vemos los dos besos, se acerca, se va, se encuentra con su madre, empieza a hablar con su madre, la reina ya queda apartada, el rey está hablando con Sofía, Sofía no hace tampoco ningún movimiento, la otra infanta, evidentemente, la reina ya desaparece por completo. Pero yo creo que lo que hay es una naturalidad total de una familia que acaba de venir de unos premios importantes, Leonor está tomando el relevo de su padre y lo primero que quiere saber es, después de haberse estudiado ese speech, que habrá repetido con Leticia horas y horas qué tal lo he hecho, y Leticia le está dando los puntos como periodista, como madre. Pero escuchad un segundo, Edu, ¿podemos volver desde el principio? Yo creo que hay una necesidad de no ser captadas durante mucho tiempo con la reina, porque fíjate la propia Sofía, pasa por detrás y se va. Ya está Sofía mirando a su madre a ver qué pasa. Pasa ella y se va. Yo estoy con Pelayo. A ver, esa abuela que no habla ni español en ese momento, que está en el recibidor del Teatro Campamor, ¿qué le va a decir a su nieta? ¿Cómo estás? Sí. No, está buscando el momento de... Oye, perdónate, recuerdo que es la misma abuela que cuando vino bien, dio la mano a las dos para salir delante de un hospital y decir, somos una familia unida. Por lo tanto, si estamos a las duras, estamos a las maduras. Yo creo que en ese momento deprisa es, mamá, ¿qué tal lo ha hecho? Solo quiere hablar con su madre. Cosa que también creo que le genera una tensión. Pero Gemma, piensa que es el debut de ella, por primera vez el discurso, que después de haber cumplido 18 años, mayor de edad, todas las maduras puestas. Que muy probablemente su madre la haya ayudado con ese discurso. Su madre la habrá asesorado, la habrá leído mil veces en casa. Y entonces, cuando acaba, la busca ella para saber si le ha parecido bien, cómo ha entonado, cómo lo ha olvidado. Pues la reina Sofía, la reina tiene un juicio de abuela. La reina Sofía, que es tan profesional y tanto destacamos, no ve que ese no es su momento, que lo calcula todo siempre. Pero si es que es humano, o es profesional o es humano. Ese corrido, ese momento está totalmente diseñado para esperar a que baje del balcón la reina Sofía. Ellos esperan ahí porque la están esperando a ella. Por cierto, el año que viene cambia el protocolo y ella no estará en la mesa la reina Leticia, sino que estará en el palco donde estaba la reina. ¿Tú crees que no, Susana? No huye, simplemente van a preguntar a la madre y al padre. Yo veo a mi abuela sola por Susana, le digo, no, la puedo acariciar. Ni una muestra de cariño. Yo creo que en ese momento no soy ni siquiera conscientes que les están. No paran de justificar actitudes completamente inadecuadas para una chica con su abuela, que estamos hablando que es una señora que es la reina emérita, que es tu abuela, que es la madre de tu padre, no le dedica ni un discurso, no está con ella en público, parece que se avergüenza, la rehúsa cada vez que puede. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero es que la cosa va a más porque ya han confirmado la noticia que os traje hace tan solo unos días al canal, que Doña Sofía no va a ir más, muy probablemente, a la próxima entrega de Premios Princesa de Asturias 2025, que Leticia va a ocupar su lugar en el palco de honor y, bueno, yo creo que esto tiene una lectura bastante fácil. En el año que viene hay cambio de protocolo. La reina Leticia no estará en esa mesa presidencial, sino que subirá arriba al palco de honor. La pregunta es qué ocurrirá con la reina, si estarán juntas en el palco de honor o si la reina Sofía el año que viene ya ni siquiera irá. Que nunca ha faltado la reina, nunca jamás, durante todos estos años, la reina Emérita jamás ha faltado a uno este año. Siempre ha tenido al teatro que se ha puesto en pie cada vez que haya entrado en el palco. Y una segunda cosa, los estilismos. A mí me encanta el vestido que lleva Leticia, pero ¿no creéis que ese vestido opaca la presencia de la verdadera protagonista, que es la princesa Leonor en la entrega de los premios Princesa de Asturias? Pues dos cosas. Yo a la reina Sofía ya la he visto muy desconectada de Oviedo en esta edición. O sea, ya se solía parar siempre delante del Hotel Reconquista, saludar a la gente. Así que yo creo que el año que viene no va a compartir palco con Leticia. Esta es mi apuesta. Yo de verdad os lo digo, que no se puede, de verdad, tapar el sol con un dedo. O sea, está clarísimo que Doña Sofía, lo primero que a sus 86 años, lo último que habría que mirar en una señora que ya es una anciana autogenaria es el look que lleva. Por parte de Pelayo me parece una real falta de respeto decir que es que va completamente desconectada de los premios. Oye, pues menos mal que la pobre mujer todavía puede acudir a los premios. Vamos a quedarnos con eso, que por cierto, creo que iba elegante y guapísima. Pero decir que va desconectada en el ámbito estilístico de unos premios teniendo en cuenta la nuera, cómo iba vestida, pues me parece una real falta de respeto. Por no hablar de todo lo que opina realmente el ámbito estilístico de la princesa Leonor. Asun Domínguez, experta en patronaje, dicta sentencias sobre la princesa Leonor. Va a la deriva. Así califican sus atuendos, que desde luego no hay por dónde cogerlo. Aquí hemos defendido en un sinfín de ocasiones, sobre todo cuando Leonor era más adolescente y menos adulta, que estaba encontrando su estilo, que íbamos a esperar un poco cómo se iban desarrollando los acontecimientos, que era normal que una niña de su edad no tuviera un estilo definido. Pero es que lo que estamos viendo a esta altura de la película, con esa falda de tul que llevaba la madre con un vestido, que estaba espectacular el vestido y que le hacía un figurín tremendo, mientras que la pobre niña y su hermana iban a echar un auténtico cuadro. Me parece que opacaron completamente el look de Letizia a las dos hijas. Y bueno, me parece una muy mala noticia para ellas a nivel muy negativo. O sea, a nivel de imagen, fatal, que una experta en patronaje ya hable de que van a la deriva, que no sabe quién le ha elegido los looks, y sobre todo que la propia prensa, como estamos viendo en el programa de Espejo Público, diga de forma completamente contundente. No, es que fijaos cómo la madre opaca el estilismo de la hija, o sea, y lo hace en reiteradas ocasiones, no es el primer acto. Además, era un acto que no se nos olvide, que la protagonista de ese día era Leonor, que los premios Princesa de Asturias son en honor a Leonor. Y sin embargo, la madre le escribió el discurso, hablaron de la abuela, de la familia materna, y encima tenemos que tragarnos que la madre sea la que acapare todas las miradas y que la hija vaya, pues, bueno, parecía que iba de ejecutiva vestida. No creo que fuera un traje para la ocasión, independientemente de que le quedara como un guante y fuera guapísima, pero creo que no era momento. Por no hablar del cambio de protocolo, que, bueno, el cambio de protocolo de cara al año que viene, más que cambio de protocolo, creo que es una decisión tomada in extremis por parte de Doña Sofía, que estará ya harta de todos los desprecios y dirá, yo con casi 90 años no tengo necesidad de todo esto. Aunque la corona sigue siendo para ella su principal preocupación y prioridad. Dicho esto, bueno, ya estáis viendo, ayer era Alessandro Lecchio el que criticaba duramente cómo iba vestida la niña, la actitud de Leticia para con Doña Sofía, y hoy es el programa Espejo Público. Pero aquí no se salvan, y yo creo que esto va a ser la tónica común, a no ser que cambien un poco los comportamientos de cara a la galería. Evidentemente esto va a seguir aumentando y la polémica va a ser ya desenfrenada, porque, bueno, visto lo visto, la cosa se pone complicada. Así que, bueno, esta es la última hora. Como siempre, vamos a abrir debate en los comentarios, suscribiros, y gracias por el apoyo al canal.